Hola a todos, que tal estamos, como estamos todos, bueno pues hoy os traigo un vídeo de compras retro Son varias cositas, bueno pues son accesorios, algunos jueguillos, algunos controles, o sea que mandos Y bueno, un poquito de todo la verdad, es un poquito de todo, no es gran cosa pero es un poquito de todo Y bueno, aprecio bastante, bastante bueno la verdad Bueno, voy a comenzar con algunos accesorios o algunas cosas que son para las portátiles Entre otras cosas son fundas, son tres funditas que pillé en el casco en verde Y la verdad que están, me gustaron la verdad, bueno todo esto lo he comprado en días diferentes No os vaya a creer que esto lo compré todo el mismo día, porque encontrar todo esto el mismo día es imposible Si encontramos una cosa es de milagro, o dos ya pues como mucho Y bueno, pues bueno, voy a comenzar con las funditas, en primer lugar con esta Esta del tan carismático Yoshi, está bastante, bastante bien Esta es para la Nintendo DS Bueno aquí lo pone, Nintendo DS, vale Y esta me salió pues, me salió dos euros Aquí en la etiqueta, no sé que ponía, no me acuerdo lo que ponía por aquí No se ve bien Bueno, me salió dos euros y bueno, vine con la imagen del Yoshi, la verdad que está bastante bien, me gustó Y bueno, por dos euros pues la verdad que la compré, porque está, me ha gustado la verdad Bueno, la siguiente, la siguiente me salió, a ver, bueno esta me salió cuatro euros Y esta es para la PC Vita y está en bastante buen estado y me gustó también Y no sé otra cosa que está, la del Call of Duty Black Ops de Classic Fit Y bueno, es bastante, la verdad que es bastante sencillita Con los motivos aquí, estos naranjas del Black Ops Está, está, está licenciada por, está licenciada por Activision No sé si esta, vale cuatro euros, no sé si esta se vendía aparte No me acuerdo si, no me acuerdo si se vendía aparte O la daban junto con el pack de la consola O la daban junto con el juego de la reserva, la verdad que no tengo ni idea Me salió cuatro euros y la verdad que está en muy buen estado Pues bueno, la voy a dejar por ahí Y bueno, la siguiente también es para la, es para la Nintendo, para la Nintendo DS Y bueno, no sé otra cosa que esta, la del, la Inazuma Eleven Con todas las personas de la, de la, de lo que son del juego de Inazuma Eleven, ¿no? Y la verdad que está bastante bien también Esta me salió dos euros Es un producto oficial de Inazuma, viene aquí puesto con una etiqueta Y bueno, también está en muy buen estado, la verdad Ahí lo tenemos Viene con su, con el cierre este, con el logotivo del, del Inazuma Eleven, ¿no? Bueno, la voy a dejar, esta la voy a dejar por aquí, así en el medio Ahí Bueno, lo siguiente Bueno, ¿con qué empiezo? La verdad Bueno, vamos a seguir con Sí, voy a, al final voy a terminar con los juegos Que son, no es que sean gran cosa, pero bueno Alguna cosilla, alguna sopresilla me he llevado en un En un, una sopresilla me llevé en un game Y bueno, acá también me llevé alguna sopresilla Y bueno, voy a, mmmm A comenzar con los mandos En primer lugar, con este, con el Con este de Dreamcast Me salió cuatro euros Y bueno, la verdad que está en bastante, en bastante buen estado Este de Dreamcast Por cuatro euros No está nada mal, la verdad Bueno, aquí lo dejamos Este de Dreamcast Bueno, vamos a seguir Ahora con algunos mandos de Nintendo A ver Si lo logro coger este, vale Este está en muy buen estado La verdad que me gustó este Y además en este color no lo tengo Eh, no sé la cosa que este mando de De la, de la Gamecube Este me salió seis euros A ver si A ver si es verdad que Los de Nintendo Dicen que Han anunciado O espero que lo saquen, ¿no? El adaptador este para la Wii U En el que podemos enchufar los Los manos de la Podemos enchufar los mandos de la Gamecube Para, con el Por medio de este adaptador Para jugar al Al Super Smash Bros De la De la Wii U, ¿no? Con los mandos de De Gamecube Y la verdad pues que no está nada mal Así le damos bastante El mando está en muy buen estado Está prácticamente nuevo Y en este color gris Pues no lo tenía Bueno, por seis euros Pues lo que ya La verdad que no No es mal precio tampoco Seis euros Hombre, los he visto más baratos Pero también los he visto También los he visto más Más deteriorados, ¿no? Más Más hechos polvos Bueno, los otros dos son De Nintendo 64 Y están Estos fueron una ganga A dos euros cada uno Y uno viene con un accesorio Yo flipando Y bueno, este Me salió pues Dos euros Este de la Gamecube Perdón, de la Gamecube De la Nintendo 64 Ya yo sí que estoy flipando también Con el puerto de expansión Ahí para los accesorios De la Nintendo 64 Y bueno Dentro de lo que cabe El stick está Bueno, pues está bien No está Pasado Como suele estar normalmente Bueno, dos euros me salió este Este que es el clásico El normal El gris de toda la vida Me salió dos euros Pero viene con regalitos Viene con regalitos Por aquí, por aquí Con el Aquí lo podemos ver Con el Rumble Pack Tiramos para arriba Y bueno Este venía con regalito Y bueno Aquí lo tenemos Rumble Pack No viene sin pilas Pero bueno Se le pueden poner dos pilas Y la verdad Que está bastante bien Por dos euros Encima que este te venga Con Con el Rumble Pack Pues Joder, genial La verdad que genial La verdad Bueno, lo voy a dejar por aquí Bueno, lo voy a dejar Por aquí arriba Lo voy a dejar por aquí Arriba Bueno, aquí tenemos los controles En esos dos de Nintendo 64 Bueno, lo siguiente también Me lo encontré en el Cas Converter Yo flipando Tenían varios de estos Presentados Es un accesorio para la Es un accesorio para el mando De la Dreamcast Y tenían varios A dos euros, chavales Yo cuando veo hasta dos euros Digo Pero es que Donde Esto Seguramente alguien se los vende De algún almacén o algo Porque tenían varios Y los están liquidando Pues ahí en el Cas Pues Pues por dos euros La verdad Yo me flipé Y cogí Compré uno Y bueno No es otra cosa que esto El El Vibration pack De la Dreamcast Presentado Como podemos ver ahí Me salió a dos euros Y bueno En pesetas Ponía aquí 3.990 pesetas En aquella En aquella época ¿No? Y bueno Pues está totalmente Nuevo a estrenar Presentado Yo flipando Y bueno Yo cuando lo vi Por dos euros Vamos pues Me lo cogí Y me lo llevé Sin más La verdad La verdad que está súper bien Aunque ya yo tengo Uno de esos Pero Tener uno Estos así Nuevito Pues No está nada mal Bueno Otras cositas más Dos memorias He pillado dos memorias Estas son para la Play 1 Aquí las tenemos Esta en color Como media rosadita O fucsia Aquí tenemos el precio Dos euros Y esta También dos euros Y esta es como si Fuera de color Como un azul fuerte Una cosa Un color medio raro Y poco más Bueno Aquí tenemos Las dos memorias Vale A ver si puedo Vale Bueno Lo siguiente Tres jueguitos De la De la Game Boy Los de la Game Boy Clásica Y una de la Una de la Game Boy Color ¿No? Voy a comenzar Por los de la Game Boy Clásica Bueno Como me han gustado Cada uno Dos euros Este El Dina Blaster Yo cuando lo vi Me quedé así Medio flipando Digo Pero de que ir a este juego ¿No? Y lo vi así Como los dibujos Así medio japonés Medio Medio rarillo ¿No? Entonces lo cogí Lo compré Cuando lo probé Pues es un juego Muy 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 Al estilo Bomberman ¿No? Muy parecido Muy 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 parecido Está muy entretenido Y bueno El siguiente Pues No es otra cosa Que el Es este El Doble Dragón Este es el Doble Dragón Me salieron dos euros También Y bueno El siguiente Este es ya el de la De la Game Boy Color Esto es un clásico El El Donkey Kong Country Por dos euros También La verdad que Normalmente Ahora están poniendo Los juegos En el cast De la Game Boy De los cartucheros Se están poniendo A dos euros Y por lo que veo Está entrando bastante La verdad Bueno Un cartuchito Que veía también En el Cas Converte A dos euros Un clásico También Es un Donkey Kong Y bueno No podía ser otro Que el Donkey Kong 64 A dos euros A dos euros Lo típico Como he dicho En otro En otro vídeo Esta pegatina No estaba aquí Estaba así Tapando la cara Del Del pobre Donkey Kong Y bueno Pues me han salido Dos euros Lo podemos ver ahí Pero la cogida La pegatina La he quitado Con cuidado Y la he trasladado Aquí para que veáis El precio Y bueno Me han salido Dos euros Yo flipando Con este cartucho Y bueno Pues en esto Que me paso Por el game Y nada Y viendo Ojeando juegos Y tal y cual De repente Entra un chico Entra un chaval Que iba a vender Varios juegos De la Playstation Y bueno En esto Que me da así Por mirar Para el mostrador Y veo De una caja De una caja De un juego Digo Pero esto Y era No era otra cosa Que una caja De un juego De Nintendo 64 Bueno El dependiente No le El dependiente Ni El dependiente Le dijo Porque estaba ahí al lado Y le dijo Que los de Play 2 No le interesaban Y este de Nintendo 64 Menos todavía Porque no los venden Y bueno Pues nada Yo fui directamente Además bueno El dependiente Lo conozco bastante Y bueno Yo así En plan Confianza total Le pregunté al chaval Mira pues Le dije Mío Entonces ¿Cuánto estás pidiendo Por el juego De Nintendo 64? Dice Mira Dos euros Dame dos euros Y te lo llevas Digo Coño Me lo llevé Lo cogí Le dije Pues mira Voy a Mira No te importa Que lo abra Y tal Igual Además Cuando yo lo cogí Lo vi bastante gordito Y digo Este juego De Nintendo 64 No me suena Que sea tan gordo Y bueno Cuando mi sorpresa Cuando lo abro Vais a flipar Bueno Lo voy a mostrar el juego Pero que las apariencias engañan Porque no es En realidad No es todo lo que Lo que parece el juego Ahora lo veréis Ya veréis Se va a destapar ahora La La farsa de esto De este juego De este cartucho Bueno En cuestión este Que le pille al chaval Este por dos euros Esto Supuestamente Esto es el El GoldenEye 007 Y digo Supuestamente Porque Como podéis ver Aquí Lo podemos ver Que está como si fuera Más gordote Como que hay algo Presión ahí dentro Como que ahí Metieron algo a presión Y bueno Cuando le pregunto al chaval Que lo quería examinar Que lo quería ver el juego Para ver si estaba bien Si estaba completo Ya Bueno De completo nada Ahora aquí chavales Y bueno Me encuentro Dos cartuchos aquí Bueno Y digo Bueno esto que es Yo me quedé así Medio en Plague Shock Y bueno Lo saqué Saqué los juegos Y hago esto así Y bueno Aquí esto Yo flipando chavales El chaval Tenía esto así Y bueno Me saco De la caja Aquí en la caja No hay nada La caja vacía Yo flipando en colores Cuando saco esto Y bueno Efectivamente Tenía el GoldenEye 007 De Nintendo 64 Después tenía El Pokémon Stadium El Star Wars Episodio 1 Razer Y bueno El Mario El Super Mario 64 La verdad que bueno Dentro de lo que cabe Yo diría Que no son juegos malos La verdad El Star Wars Episodio 1 Razer Está bastante bien A mi me ha gustado La verdad Es un juego Que tengo originalmente En su casa y todo El Pokémon Stadium Está bastante bien También Que lo he jugado Este también Este es una pasada De juego El GoldenEye También que lo tengo Y Super Mario 64 Que decir Que esto es una maravilla De juego Y bueno Pues me sorprendió Y bueno Pues el chaval Le di los 2€ Y nada Y bueno Me quería hasta vender Mandos y todo De la Nintendo 64 Y dije Mira no Además tenía prisa Cogí y me llevé La cajita Con La cajita Con los 4 juegos Y Y Y Se acabó Ahí se acabó el asunto Le di los 2€ Y fuera En fin Que bueno Que Pille Pues esta Este pack Esta cajita Así con estos 4 juegos Lo voy a poner por aquí Y poco más Bueno voy a dejar la cajita La cajita la voy a dejar Por aquí Por un lado La voy a dejar Por aquí Ahí Y bueno En el Cash Converter He pillado 3 jueguitos De Master System Dos son Sin manuales Y uno con manual Bueno El primero es este Son dos Son dos de fútbol El primero es este El Champion of Europe Del juego oficial De aquel año De la UEFA 92 Ahí tenemos La mascota De aquel año De la UEFA 92 Ahí tenemos el logo Y bueno Estos juegos Me salieron 3€ Normalmente No suelen estar Por este precio Suelen estar más baratos Entre 2€ Una cosa así No suelen estar Por 2€ Bueno Ahí lo tenemos El cartucho Sin manual Bueno Yo por 3€ Me lo llevé La verdad El siguiente Este dicen que es bastante bueno Yo la verdad Que no soy de juegos de fútbol Pero me han dicho Que es bastante bueno Es de los mejores juegos de Master System De fútbol Yo la verdad Como no soy mucho de fútbol La verdad Que no me tira Pero me han dicho Que es bueno No es otra cosa Que este El Tecmo World Cup 93 La verdad Que la portada La portada Está muy muy chula Y Y bueno Este me sale también Pues lo he dicho 3€ Aquí está Sin el manual Pero el cartucho está por aquí El Tecmo World Cup 93 Y bueno El siguiente Es un juego Que yo totalmente desconocía En Master System Este juego La verdad Sé que hay otro Desconozco Si hay más Pero sé que hay otro Pero este Lo desconocí Y cuando lo vi Me quedé flipando Y digo Pues mira Pues también me lo voy a llevar No es otra cosa que este El OutRun OutRun Europa El juego Bueno El típico juego De los OutRun Pero este de Master System Ambientado en Europa Lo que pone ahí OutRun Europa Europa Y bueno Lo mismo 3€ Y este si que viene completo Este si viene completo Con el manual Ahí lo tenemos El manual de instrucciones Está en perfecto estado La verdad Y poco más La verdad que no lo he jugado No he jugado ninguno De los 3 Tengo la Master System Por ahí Pero no lo he podido jugar Y bueno Este está ambientado Como he dicho En Europa En el que vamos recorriendo Varios países europeos Pues a bordo De varios coches Y bueno También por lo que veo Por aquí Motos Y hasta Hasta motos acuáticas Como se ve por aquí Y bueno Poco más chavales Están así Las compras retro Espero que os haya gustado No es mucha cosilla Pero bueno Menos nada Y bueno Pero la verdad Que no están mal No están Están bastante interesantes Bueno Los controles El de Dreamcast El de Gamecube Haciendo un pequeño repaso Los de Nintendo 64 Las funditas ahí Me encanta especial La de Yoshi Como no El Vibration Pack De la Dreamcast Los juegos De la Master System Las Memories El Donkey Kong Los juegos Que le pillé al chaval Este Los 4 por 2 euros Y venía Dentro de la caja Esta Yo flipando Yo pensaba que tenía Aquí el GoldenEye Y cuando de repente Lo abro Para chequearlo Pues me encuentro Con los 4 juegos Y yo flipando Pues mira Toma Toma los 2 euros Y me llevo los 4 Vamos así mismo Y bueno Los juegos de De los 2 juegos De la Gameboy Clásica Y este De la Gameboy Color Pues nada chavales Un saludo a todos Espero que os haya gustado Este video Se me ha hecho un poquito Más largo de lo normal Por Así Contando un poco La historia De los 4 juegos Estos De la Nintendo 64 En el game Un saludo a todos Espero que os haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!